Él estaba tan cómodo, pero por ahora creo que me escuchará Harry. Ahora, tengo que sacar cita con mi psicólogo nuevamente, pero en verdad no hay manera de que esto se vea estético. Anoche comimos pizza y como buenos adultos, claro que sí, ese va a ser nuestro desayuno el día de hoy. Solo las prendí para que se viera más bonito, pero no crean que hago esto todos los días. Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, se me ocurrió hacer este video porque la semana pasada y esta semana, sobre todo de inicio de semana, me sentía con el ánimo por el piso, frustrada por muchas cosas, pero aún así quería hacer mis cosas. Y siendo muy honesta, mientras estuve tirada en mi cama, me puse a ver videos de personas teniendo su rutina, mostrando lo que hacen día a día y ese tipo de videos me motivan por alguna razón. Así que pensé que este video puede que les sirva a alguna de ustedes o a alguno de ustedes si están teniendo estos días donde sienten que no quieren hacer nada o que no tienen mucho ánimo. Por cierto, quiero decirles que solo me levanté temprano el día de hoy porque quitaron el agua, así que tuvimos que levantarnos temprano a recoger agua y quería alcanzar a bañarme claramente, pero me volví a meter a mi cama. Acabo de comerme una pizza que era de anoche, así que solo la recalenté y ese fue mi desayuno. Y duré un buen rato en mi cama, otra vez. Y no les voy a mentir, me gustaría ser esa típica chica que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, va al gimnasio, tiene una rutina, desayuna avocado toast todos los días con pancakes de avena o cosas por el estilo, pero no lo soy. Y la verdad es que muchos días me cuesta hacer mis cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que no creo que tengas que ser productivo o productiva todo el día, todos los días de tu vida para sentir que estás haciendo las cosas bien. En verdad este video va a ser un día normal en mi vida. No voy a ir a la playa, no vivo cerca a la playa, no voy a hacer un picnic con amigas. No tengo amigas, empezando por ahí. O sea, mis amigas son muy poquitas, mi única amiga es mi hermana y la voy a ver hasta mañana. Vamos a tratar de movernos el día de hoy a pesar que ya es casi mediodía, pero no importa. Oye, te quisiera ser tú. Lo primero que voy a hacer es incomodarte, lo lamento mucho, pero voy a tender la cama. Ahora, yo no todos los días tiendo la cama temprano. Yo sé que debería hacerlo mejor, pero muchos días simplemente no tengo tanta energía, entonces solo me levanto a hacer las cosas que tengo que hacer. Y ya al final del día solo tiendo la cama para volver a dormirme. No gastar mi energía en este espacio, porque igual es un espacio en el que no voy a estar tanto. Pero sí, justo ahora lo vamos a ordenar. Te voy a tener que correr. Perdón, él estaba tan cómodo. Miren, este fue el agua que alcanzamos a recoger y creo que puedo hacer un café con esto, ¿ok? Sí, se están preguntando qué tal sabe. Me gusta que quedó espumosito, pero no sé si alcanzan a ver, pero que con leche están los lentes. Y no sé dónde tengo la cosa para limpiarlos. Traté de limpiarlos con mi pantalón, pero no funcionó. Así que por ahora solo ignoremos eso y lo que quiero hacer ahora es journaling, ¿ok? Es un hábito que estoy tratando de tener y de hacerlo todos los días, pero no siempre lo hago. Siendo muy sincera, estoy tratando de que no se me olvide y de que literalmente haga parte de mi rutina. De cuando me levanto, entonces a veces estoy en la cama y lo que hago es tomar mi libreta y empezar a escribir ahí. Ahora, ¿qué escribo? se estarán preguntando. Estoy tratando de enfocarme en tres cosas. Una, agradecimientos. Dos, cómo me siento. Y tres, tres afirmaciones que quiero hacer durante ese día. Empecé a hacerlo porque primero mi psicóloga me recomendó que era importante que mi cerebro se enfocara en las cosas positivas y no tanto en las cosas negativas. Así que trato de agradecerme por cosas que he hecho para tratar de ser más consciente de que realmente me he esforzado por hacer cosas. Pero yo soy la única persona que sabe qué cosas me cuestan hacer y cuando me esfuerzo para hacerlas es importante reconocérmelo. Entonces, justo eso es lo que voy a hacer en este momento. Y voy a aprovechar este momento para poner música que me guste, que tengo que decirles estoy enviciada con estos dos discos que salieron últimamente. Pero por ahora creo que voy a escuchar a Harry mientras escribo. Oigan, otra cosa respecto al café es que yo sé que es muy dulce, por eso lo tomo muy de vez en cuando. En verdad, una vez al mes o así o cuando tengo como mucho antojo. Pero trato de que esto no sea todos los días claramente porque es demasiado dulce. Ya terminé de hacer esto, me gusta escribir y como que darme el tiempo de reflexionar bien respecto a lo que estoy escribiendo. Siento que el journaling también sirve mucho para hacer introspección, ¿ok? Y como reflexionar respecto a muchas cosas. Ahora, tengo que sacar cita con mi psicóloga nuevamente porque esta semana no me he visto con ella. Entonces, vamos a ver qué disponibilidad tiene. No hay citas para esta semana, hay citas para la próxima, o sea, hoy es viernes. Y pensé que tal vez habría citas para hoy. Es que también está tarde, ¿ok? Debí haberla sacado antes. Pero no hay citas para hoy y pues para el fin de semana tampoco. Ya tendría que verme con ella el lunes. En verdad, debí haber hecho esto antes. No, que de repente creo que el café se me fue por donde no era y me atoré. Como sea, ya tenemos cita con la psicóloga para el lunes y eso me emociona, en verdad. Me emociona poder estar tomando nuevamente terapia porque no sé si les había contado, pero yo había dejado de asistir y de tener mis citas. Solo porque empecé a sentirme mejor, pero esa no es una razón si no has terminado tu terapia, ¿ok? O sea, yo dije ya me siento mejor, no regresé. Siempre hay cosas en las que podamos trabajar, así que nuevamente retomamos. Y como no me he hecho mi skin care, justo eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Debería prender las lucecitas de atrás también o creen que no se va a notar? En este video se trata de romantizar las cosas, ¿ok? Así que vamos a hacer que se vea ligeramente más bonito. Solo porque igual ya están ahí puestas. ¿Mejor, peor, igual? No lo sé, pero vamos a hacernos una rutina de skin care. Y esta vez quiero que sea un poco más especial. Miren, este tipo de mascarillas las uso como para momentos especiales. No las uso con tanta frecuencia. Y creo que quiero darle ese aspecto a mi piel, así que vamos a hacer esto mientras contesto algunas de sus preguntas, ¿ok? Creo que ayer o antes de ayer les puse un post en Instagram diciendo que me hicieran preguntas de lo que quisieran saber en general. Y miren esos tallos, muy raquíticos diría yo. Pues a mí me gustan. Tú cállate, Rosita. ¿Cuántas veces he sido Rosita? Solo vamos a ponérnosla. Ay, está muy rica porque está fría. Leti me pregunta que cuál es mi mayor miedo. Y honestamente creo que a día de hoy, en este momento de mi vida, mi mayor miedo es fracasar. Quisiera tener una mejor relación con el fracaso. Siento que mi relación con el fracaso en general no es tan sana y quisiera que fuera un poco más sana, ¿ok? No darle tanta importancia al resultado de las cosas, sino al proceso de hacerlas. Pero eso es algo en lo que estoy trabajando, ¿ok? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo en casa? He estado, como les digo, un poco baja de energía. Sin embargo, no quiero que eso me frene el hacer mis cosas y he tratado de proponerme el que no me frene hacer las cosas. Pero estos días me he sentido bastante mejor. ¿Eso responde a tu pregunta? Y todo en casa anda muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué es lo que más amas y disfrutas hacer en tus días? Arrunches. Arrunches con Juanca y con Yeti. Amo, amo eso. Si es en la mañana o en la noche, amo ese momento del día. ¿Cuántos años tienes? 26. Para los que son nuevos, nuevas. Y no me conocen, tengo... No, esperen, tengo 25. Voy a cumplir 26 el otro mes. ¿Qué le dirías a tu niña de 16 años? Que te escuches y confíes más en tu intuición y en tu voz interna. Y no trates de apagarla. ¿Alguna vez tuviste miedo de enfrentarte a algo que te costó olvidar? Sí, a mi ex. ¿Cuál es tu canción favorita? Oigan, en verdad estoy amando todo el álbum en general de Bad Bunny y de Harry. Es difícil elegir un favorito, honestamente. Ok, del álbum de Harry, creo que Daylight es una de mis canciones favoritas. Me pone en un muy buen mood, entonces me gusta esa canción. Y del disco de Bad Bunny de Un Verano Sin Ti, Neverita me gusta. Oigan, es una buena canción. Oigan, me vine para acá solo porque quería hacerme una foto como las chicas en Pinterest cuando tienen una mascarilla puesta. Pero en verdad no hay manera de que esto se vea estético. O sea, se ve muy raro. Sepan que no todo lo que viene en Pinterest puede salir exactamente igual. Y de hecho muchas veces en la vida real no es funcional. Mientras me estaba maquillando estaba escuchando el álbum de Harry y creo que Keep Driving también es de mis favoritas. El punto es que quería maquillarme porque quiero aprovechar que está haciendo Buen Día, Buena Luz para grabar algunos TikToks. Como les dije la otra semana me voy de viaje y quiero dejar varias cosas grabadas. Entonces justo eso es lo que me voy a poner a hacer. Miren, justo así ya como de mi celu para grabar los TikToks. Y espero que esta luz me alcance ok. Porque se está haciendo un poco tarde. Oigan pues, ya terminé de grabar. No grabé tantos TikToks como hubiese querido. Y es que en dos minutos literalmente se va a hacer de noche. Y quiero que sepan que parte de mi proceso, que claramente no estoy romantizando esto, pero es parte de mi proceso de crear contenido. Muchas veces el grabar me genera estrés. Sé que eso no debería pasar, pero es algo que en mi caso pasa. Trato de que no sea tanto y trato de calmarme y controlarlo, pero sí es algo que quería que supieran. Tampoco sabía exactamente cómo mostrarles la parte donde estaba grabando los TikToks y que eso se viera romántico. Siento que ver a una persona cuando graba TikToks es como... ¿Qué genera cringe? Pero no sé si ustedes piensan lo mismo. No el resultado, ¿ok? Solo ver a alguien grabándolos. Es raro. Oigan, literalmente se hizo de noche. Son las 6 de la tarde. Y me iba a poner a editar lo que había grabado, pero se me ocurrió decirles que hiciéramos un live por Instagram. Por eso les digo que me sigan en Insta, porque en Insta ahorita estoy haciendo bastantes lives. Por eso me vine justo a mi cuarto. Miren, mientras espero que me hagan preguntitas en el live, esta que es Preview es la aplicación que yo uso para organizar mi feed, ¿ok? Y justo tenía esta fotito que es de las nubes, que es muy linda, que quiero poner como portada de un reel. Así que mientras tanto voy a hacer eso, ¿ok? Solo como para ser un poco más productiva y aprovechar el tiempo. Ya subí mi reel, que quería como empezar a estar más activa en Instagram sobre todo. Entonces sí, creo que ya voy a empezar mi live. Me da nervios, sí. ¿Aún así lo vamos a hacer? Sí. Siento que me han acompañado todo el día, pero a la vez siento que no les he mostrado nada, no sé. Es una sensación rara que tengo, pero espero que este video quede bien de alguna manera. Ok, miren, ya estamos en live en Instagram. Ya está aquí todo el mundo entrando, entrando, entrando. Ya terminamos el live. Estoy agotada. Siento que está bien romantizar tu vida en pequeñas cosas, pero bueno, espero que les haya gustado este video. Creo que ahorita lo que voy a hacer mientras descanso ya, mientras me acuesto, es revisar sus perfiles, porque hemos estado haciendo la dinámica de que si comentan mis posts en Instagram, yo entro a sus perfiles, los stalkeo, les doy corazoncito. Entonces sí. ¿Otra ventaja de seguirme en Instagram? Claro que sí. Así que creo que eso va a ser todo por el video de hoy. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente también les puede gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Recuerden que este peinado nos lo hicimos en el video anterior, así que si quieren ver más ideas de peinados, lo pueden ir a ver. Y si no están suscritas o suscritas, los invito a suscribirse haciendo clic por aquí. Ok, los amo. Nos vemos. Bye.